David Castro en el concierto navideño este año 2022 en Villa Serrano el concierto navideño este año 2022 en Villa Serrano el concierto navideño este año 2022 en Villa Serrano Por quererte Por amar Y no besarte Ay cariño Si me quieres Si me quieres Si me quieres Dímelo Si me quieres Si me quieres Dímelo Yo te gusto Dímelo Si me odias Si me odias Si me odias Si me odias Dímelo Yo te gusto Dímelo Te aborrasto Dímelo Yo te gusto Dímelo Te aborrasto Si me odias Si me odias Si me quieres Dímelo Si me quieres Si me quieres Si me quieres Dímelo Yo te gusto Dímelo Yo te gusto Si me odias Bateria Cabrón